Por su capacidad de innovación y calidad, Roborock es una de las marcas de referencia en robots aspiradores. A ello han contribuido modelos como Currebo, una gama que lo tiene todo, incluido un buen precio. Currebo es un robot manos libres. Viene con una base completa para que no tengas que preocuparte ni de los depósitos ni de lavar las mopas cuando termine de fregar. El éxito de Currebo es que hace lo mismo que los modelos de gama alta, sin que su precio se dispare. Es tecnología punta a buen precio. Sin embargo, elegir un Currebo es difícil hasta para un experto. A la gama Currebo se han añadido nuevos robots, algunos de ellos muy avanzados y a la altura de la gama alta en bastantes tecnologías. Para que te resulte más fácil elegir, vamos a repasar las principales tecnologías que pueden marcar las diferencias. Se puede decir que hay un Currebo para cada hogar y según tengas mascotas en casa o alfombras te puede convenir más un modelo que otro. La gama se compone de varios modelos. Entre ellos hay diferencias que pueden ser simples mejoras o saltos tecnológicos importantes que lógicamente se van a ver reflejados en el precio final del robot. Currebo es el modelo anterior. A él se han sumado el Pro y más recientemente los Currebo S y Master, que es el tope de la gama. La potencia oscila entre los 5.500 pascales y llega hasta los 10.000. Todos tienen un cepillo central, salvo el modelo Master que tiene cepillo doble y además los eleva. Hay diferencias en la limpieza de bordes y rincones. En los más avanzados una de las mopas es extensible y cuando friega no deja espacio con las paredes ni los objetos. La elevación de las mopas se ha mejorado, dejando más espacio con la alfombra. Incluso la primera versión de Currebo ya es un robot muy potente, aunque en comparación con los nuevos queda en desventaja. El modelo tope de gama supone un salto de calidad importante. Es el único que tiene doble cepillo y un rascador que va cortando los pelos para evitar enredos. Tenlo en cuenta si tienes mascotas en casa. También añade la elevación del cepillo para cuando solo quieras que friegue el suelo. Tanto Currebo Pro como Currebo Master extienden la mopa y este último cuenta con escobilla lateral articulada Flexi Arm para limpiar mejor los bordes de las habitaciones y alrededor de los muebles. Además del rendimiento del robot, hay que tener en cuenta la base. Todos realizan el vaciado, el rellenado del depósito y la limpieza y secado de las mopas. Sin embargo, algunos limpian la mopa con agua caliente, lo que es una ventaja. La limpieza de la base es fácil porque tiene una bandeja que se quita. Sin embargo, el Currebo Master tiene la función avanzada de que también limpia la base en modo automático. Este modelo tiene detección de suciedad. Gracias a un sensor, analiza la suciedad de las mopas cada vez que el robot vuelve a la base. Hay diferencia en la limpieza de la mopa, ya que con agua caliente salen mejor las manchas de grasa. Es como si lavas a fondo las mopas en la lavadora. La autolimpieza de la base te evita limpiar el fondo a mano. De la tarea se encargan unos rascadores giratorios, aunque se puede desmontar por si un día necesitas limpiarla a fondo. La detección de suciedad mejora el resultado de la limpieza porque lava a fondo las mopas o da una segunda pasada de fregado si es necesario. En cuanto a la tecnología, todos tienen un sistema de navegación muy completo basado en mapeo láser y en la detección de obstáculos. Sin embargo, el Currebo Master es el más avanzado ya que reconoce los objetos, con lo que es más preciso. Todos se pueden conectar con el asistente de voz, aunque nuevamente, Currebo Master es el único que tiene el asistente de voz inteligente. Este modelo es tecnológicamente el más avanzado. Está equipado con una cámara RGB y es capaz de reconocer objetos cotidianos como cables, juguetes o zapatos, haciendo que el robot sea más autónomo y navegue con más fluidez por las habitaciones, reduciendo la necesidad de que intervengas. Es una ventaja si convives con mascotas porque no las va a molestar. Con el asistente de voz integrado, puedes disfrutar de la máxima comodidad y control del robot, incluso sin conexión Wi-Fi. Es importante que veas lo que te ofrece cada robot, así que vamos a repasar todas las características y tecnologías de cada Currebo. De todas las series Currebo, fue el primero en salir y es la opción que debes considerar por precio. El rendimiento de limpieza es muy alto ya que con 5500 pascales puedes aspirar hasta las alfombras. Tiene un cepillo central que es de goma y evita que el pelo se enrede con facilidad. Friega con el mismo sistema que los demás, con una doble mopa que gira a 200 revoluciones por minuto y puedes ajustar la humedad de las mopas en varios niveles. En la base se realizan todas las funciones, incluida la limpieza y secado de las mopas. La limpieza de la base es manual, aunque es fácil porque tiene una bandeja inferior extraíble. Es un robot más inteligente que la mayoría. A la tecnología láser une la detección de objetos. Navega de forma fluida evitando obstáculos para que no tengas que preocuparte. Si detecta una zona con muchos obstáculos, te manda un aviso para que crees una zona restringida. El mapeo es muy rápido y te da la opción de ver un mapa en 3D. Si tienes varias plantas, puedes guardar un mapa de cada una de ellas y podrás planificar la limpieza con distintos ajustes para cada habitación. Si lo conectas a tu asistente de voz, puedes indicarle que salga a limpiar y que haga una determinada habitación o que dé una pasada completa. El siguiente modelo de la serie es Currebo S, que tiene algunas mejoras en el robot como la potencia, que llega hasta los 7000 pascales. El rendimiento de limpieza mejora, ya sea eliminando el pelo de mascota o limpiando otro tipo de suciedad. La elevación automática de la mopa deja más espacio con el tejido de la alfombra, de modo que es más difícil que las humedezca. En la base se ha mejorado el lavado automático de la mopa. Se realiza un proceso parecido al de una lavadora, incluyendo el prelavado, un aclarado y un centrifugado a alta velocidad. También el secado tiene un mejor control de la temperatura con un termostato. Además se ha mejorado la parte inferior de la base. Ahora tiene un filtro más amplio que es más fácil de limpiar a mano. Cuando detecta una gran cantidad de pelo Currebo S, es capaz de aumentar la frecuencia de vaciado para evitar que el depósito del robot se llene y baje el rendimiento de limpieza. Las diferencias más importantes sobre el modelo anterior están en el software que controla al robot. Se ha actualizado con planes de limpieza inteligentes, donde se ajusta la limpieza según el tipo de suelo de cada habitación. Si tienes alfombras, puedes adaptar la limpieza según el grosor o el tipo de alfombra. Por ejemplo, puedes indicarle que dé una doble pasada cambiando el sentido o que evite limpiarla si es muy gruesa. Entre otras ventajas de la aplicación está la opción de indicarle que vuelva a limpiar una zona, o la de guardar como atajos tus rutinas de limpieza habituales. El siguiente modelo es Currebo Pro. La primera mejora importante está en la mopa extensible. Con este modelo vas a mejorar la cobertura del fregado, llegando mejor a los bordes de las habitaciones o alrededor de los muebles. La otra diferencia importante está en la detección de suciedad. En la base tiene un sensor que analiza los sucias que están las mopas. Si detecta mucha suciedad, repetirá las zonas del suelo más sucias. La tercera diferencia clave está en la forma de lavar las mopas. Lo hace con agua caliente y si detecta que están muy sucias, las lava dos veces. Esto supone una ventaja si el robot tiene que limpiar suelos llenos de manchas y derrames como el de la cocina. Te aseguras que las mopas se van a limpiar a fondo. El último modelo es el tope de gama, Currebo Master, un robot con algunas de las tecnologías más exclusivas. El rendimiento de limpieza es insuperable, con el doble cepillo y con una potencia máxima de 10.000 pascales. Además tiene la escobilla lateral extensible, por lo que llega mejor a barrer los rincones y lugares difíciles. Es capaz de elevar los cepillos para no dejar marcas cuando está fregando o elevar cepillos y mopas para no manchar el suelo cuando vuelve a la base. La base tiene autolimpieza para que no tengas que limpiarla a mano. Tiene el nuevo asistente de voz integrado y puedes controlarlo sin el móvil y sin tener conexión Wi-Fi. En tecnología destaca por el sistema de navegación. No se limita a esquivar objetos. También es capaz de reconocer un total de 62 objetos como zapatos, cables y comederos de mascotas, entre otros. Tiene una cámara RGB, lo que permite conectarte con una videollamada y ver si todo está en orden. Todos los Currebo son muy completos, aunque merece la pena comprar alguno de los últimos modelos. El rendimiento de limpieza mejora con el aumento del nivel de potencia. En casas con mascotas o alfombras puede ser un factor clave a tener en cuenta. Es importante la limpieza y puesta a punto de las mopas. En este caso influye tanto la temperatura como la detección de la suciedad. Las tecnologías ya has visto que pueden estar tanto en el robot como en la base y permiten disfrutar de una aplicación más flexible y que se adapta mejor a tus necesidades. Teniendo en cuenta todo lo anterior, ya puedes ver lo que te ofrecen por el precio del robot.